A un horno de prensa y en este caso, como una vez más, también relacionada con el deporte. Me acompaña el concejal de deporte Jesús Sánchez y Óscar Erruzo de la Asociación Cultural y Deportiva San Amancio. Y el motivo es la presentación del cuarto torneo de fútbol San Amancio, que se va a celebrar en los campos de Santana de Tanos los dos próximos fines de semana, concretamente el 27 de agosto y el 3 de septiembre. Queremos del equipo de Gobierno, desde la Consejería de Deportes y yo personalmente, agradecer a esta Asociación Cultural y Deportiva San Amancio que este año nuevamente y por cuarto año consecutivo se involucre en organizar este torneo para promocionar y fomentar el fútbol base y todos los beneficios que conlleva el practicar el deporte y especialmente el deporte en equipo, como es el caso. Torneo que organizan pensando en los más pequeños, ya que participan infantiles, juveniles y alevines, que fomentan una jornada de convivencia, ya que reúnen equipos de Torre de la Vega, de todo Cantabria, los mejores equipos de Cantabria e incluso equipos de otras comunidades autónomas, vendrán equipos a participar de Palencia, con lo cual es un torneo de infantiles, juveniles y alevines, como decía, pero un torneo de alto nivel, con una alta participación, participarán alrededor de 700 niños. El Ayuntamiento y el equipo de Gobierno, a través de la Concejalía de Deportes, colabora y da todas las facilidades para que se celebre este torneo y cuantos eventos deportivos se celebren o se quieran celebrar para promocionar el deporte. Es una prioridad de este equipo de Gobierno promocionar el deporte y muy especialmente la promoción del deporte infantil, y este es uno de los ejemplos de que se facilita, se colabora en promocionar el deporte base. Además del reconocimiento, lógicamente, a la organización, que es la Asociación Deportiva San Amancio y a Erruzo, por el gran trabajo que realizan, pues también hay que reconocer el esfuerzo para que esto se pueda celebrar, pues del Club Deportivo Tropezón y la colaboración también de la peña madridista de Thanos. Así que, nada, pues animar a que los aficionados al deporte, especialmente al deporte, en este caso del fútbol, de los niños, pues acudan al campo de Santana estos dos fines de semana y simplemente, una vez más, el insistir en que el deporte base es una prioridad del equipo de Gobierno y de la Concejalía de Deportes, y que este torneo, además, es muy importante, no solamente por el alto número de participantes, que son 700, porque participan muchos equipos de todo Cantabria y buenos equipos de todo Cantabria, e incluso de otras comunidades autónomas, sino porque, además, es un torneo, pues que es muy importante, porque es un torneo de pretemporada y también sirve, bueno, pues eso, para ver el estado en que se encuentran, para prepararse los equipos de cara a las ligas que van a comenzar próximamente en las diversas categorías. Bueno, pues nada, yo decir que, como bien ha dicho Cruz, lo que intentamos, aparte de... Nosotros somos más conocidos por realizar las fiestas en el barco Badonga, pues intentamos también fomentar el deporte base y realizar, pues este tipo de torneos para destinarlos y que se diviertan todos los niños de cara a la pretemporada. Quiero también dar las gracias porque todo el torneo se realiza a través de la Federación Cantabria de Fútbol y eso conlleva unos gastos elevados. Entonces, sin la colaboración del Ayuntamiento de Torralavega sería prácticamente imposible realizar este tipo de torneos porque conlleva, lo que he dicho, unos costes muy elevados de arbitrajes y de trofeos de campos y cosas de estas. Entonces, sin su colaboración sería totalmente imposible. Y luego, dándoles unos datos del torneo, el torneo se va a realizar en dos días, el 27 de agosto será dedicado a la categoría infantil, en el que el torneo empezará a las 9 de la mañana y terminará a las 9 de la noche, ininterrumpidamente. Habrá dos grupos, unos infantiles de primera y otros infantiles de segundo año y se desarrollará el torneo en cuatro grupos en el que se clasificarán los primeros de cada grupo y luego se disputarán las semifinales y las finales. Y el segundo fin de semana, el 3 de septiembre, serán las categorías de Fútbol 7 en las que estarán los Benjamines y Alevines. También habrá, serán 48 equipos, en el que en cada grupo habrá también cuatro grupos de tres equipos y también se clasificarán los primeros y luego se desarrollarán las semifinales y las finales. Esperemos que nos acompañe el tiempo y que la gente disfrute de este torneo que lleva un gran trabajo a realizarle. Por lo demás, dar las gracias también a los patrocinadores que también colaboran bastante a la hora de realizar este torneo. En la categoría infantil, los partidos tienen una duración de 30 minutos a reloj corrido sin descanso y en la categoría Benjamín y Alevín serán dos tiempos de 15 minutos cada partido.